Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que verán esta tarde, lo más lindo. ¿Verdad que sí? Si hay algún hombre mezquino en los hogares o donde quiera que me vea y lo duda, que mire a su hija, que le pregunte a la dama que está al lado. ¿Verdad? Porque ella le dirá que soy lo más lindo realmente. ¿Pueden entender eso? No, no, no. ¿Y ustedes cómo están? ¿Están bien? Estamos bien. ¿No se nos nota? No. No. El bienestar se nota de lejos. E incluso se nota en el semblante. Se nota en el rostro. ¿Verdad? Se nota cuando uno en el vestir. Y también la olla. Y ya, y en el caso de ustedes que se ven tan descajarados. Pero tenemos un amigo que tiene cuarto. No me lo pica. Ya me lo pica. Y tiene cuarto. No me lo pica. No. Yo no pico, Radita. Esa es la que yo no pico. No, no. Gracias a Dios. O sea, yo, de hecho, yo detesto, detesto a los lambones. Detesto a la gente que pide. Yo detesto a esa gente que se arrastra buscando que alguien le dé algo. Teniendo dos brazos y todas sus extremidades, todas sus cosas bien. Ahora, cuando de otra forma no se encuentra el dinero, pida, lamba, no la deje morir. Hay gente que usa los brazos para lamer, otro lo usa para trabajar, otro lo usa, úsalo. Hay un video que se ha hecho viral de una atleta que corriendo en una competencia en los olímpicos, tropezó con otra corredora, cayó, se levantó y fue a la meta y ganó. Y muchos ven eso como realmente un gesto de superación, ¿verdad? Un gesto inexplicable, inefable, que usted no sabe cómo explicar algo así. Solo, quizás, en el orgullo, en el deseo inmenso de ganar una carrera. Porque ya la ventaja era muy grande la de las otras. Pueden entender. Entonces, te preguntan, ¿eso es lo que se hace? Ah, ¿y las otras que no cayeron, no debieron ganar? ¿Eh? Es que el premio es uno y está para uno. Creo, no creo en aquello de que hay que tropezar para ganar. O que el triunfo, cuando se viene con tropezón en tropezón, es más satisfactorio que el que se logra directamente. ¿Verdad? Yo no creo en el de los tropezones. Yo creo que si Dios me va a poner a triunfar a mí, que me lo dé de una vez. El triunfo. ¿Verdad? Porque el triunfo de esa muchacha fue trabajado y buscado. Y tal vez la satisfacción para ella es mayor. Pero también es satisfacción que desde que usted comience un proyecto y una vez tenga éxito. No que tenga fracaso para después al final tener éxito. ¿Pueden entender eso? Y eso se ve ahí. De manera que las dos formas de ganar o de triunfar deben ser satisfactorias. ¿Verdad que sí? Vamos a la pausa. Volvemos en breve. Así es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!